¿Qué tranza Mice? No los había visto. Bueno mis queridos Mice, en el video de hoy les diré mi top 7 solos favoritos de Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. Bueno pues, Metallica siempre fue una de mis bandas favoritas desde que comencé a tocar la guitarra. Yo recuerdo que muchísimos años en donde yo estaba obsesionado con cómo tocaba Kirk Hammett y recientemente acabo de sacar un video de riffs de Metallica pero en 8 cuerdas y con todo esto que estuve escuchando a Metallica de nuevo di con un canal de una persona que se llama Adi Kairat. Varias canciones que él ha remezclado y remasterizado son de la Unjustice for All y si ustedes son fan de Metallica y si ustedes también conocen un poquito más de Metallica sabrán que en ese disco entró el nuevo bajista de aquel entonces llamado Jason Eustead. Y pues por cuestiones de Lars Ulrich que es el baterista de la banda pues el bajo casi no se percibe en este disco. Algo que en estos nuevos tracks remasterizados de la Unjustice for All se debería de llamar Unjustice for Jason porque en realidad sí se escucha el bajo y se escuchan los instrumentos mucho mejor que en las versiones originales. Les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción del video este canal y mis rolas favoritas que él ha remezclado y remasterizado porque en verdad sí se nota una gran diferencia. Y con todo esto me puse a escuchar nuevamente los solos de Kirk Hammett y dije, oye, eso está muy bien. Sí, ya sabemos que hay un millón de guitarristas que tocan mucho más técnico que Kirk Hammett sin embargo, se la pelan, ahí se lo. Sin embargo, Kirk Hammett tuvo esa época en donde, puff, sonaba como totalmente limpio totalmente con todo el punch, no sé si era por la juventud, no sé qué era. Pero en realidad estos solos que les voy a decir son de los primeros discos cuando era niño y escuché la primera vez estos solos y realmente estallé en éxtasis porque dije, ¿cómo puede ser posible que alguien toque la guitarra a ese nivel? Recordemos que yo tenía unos 17, 16 años entonces. Y estos solos los escogí con base en la creatividad de Kirk Hammett o al menos estoy tratando de recordar cuando me sorprendieron. Y aún así los vuelvo a escuchar estos solos a mis 34 años y me volaron otra vez la cabeza, ¿por qué? Porque realmente se me sigue haciendo que Kirk Hammett es uno de los mejores guitarristas de las bandas metaleras. Pese a quien le pese, está en la banda, una de las bandas más reconocidas del planeta. Ya han hecho leyenda. Pero bueno, pasemos a mi top 7 solos de Kirk Hammett. En este puesto número 7 tenemos el solo de Cal of Tulu del disco Ride the Lightning. Una de las primeras canciones que llegué a sacar con mi banda de covers teníamos cantidad de covers de Metallica y esta era una de las canciones que teníamos. Imagínense cuando nosotros tocábamos esta canción en las fiestas, no había voz, recuerden que esta rola es total y completamente instrumental. Y luego había personas que estaban en la fiesta sentados así, ¿a qué hora cantará este güey? Ya va a cantar. Recuerdo haber pasado horas y horas intentando sacar este solo hasta que por fin me salió. Aparte se me hacía increíble que este solo duraba bastante, lo cual se me hacía como novedoso en aquella época porque yo decía, guau, cuánto tiempo va a seguir tocando el solo, cuánto tiempo lo va a seguir tocando. Además, esta canción tiene una textura un poco de misterio, un poco como distinta a las demás de Metallica. Esto podría ser porque quizá Dave Mustaine colaboró con estos riffs, que más adelante este riff de Call of Tulu, de hecho se parece bastante al de Hangar 18 de Megadeth. De hecho, en el solo de Call of Tulu había una pequeña escalita que hace Kirk Hammett, así como tiki-tiki-tín, que me costaba bastante trabajo en aquellos momentos. Más o menos recuerdo que era algo así. Gran solo, el de Call of Tulu. Pasemos al siguiente puesto. En el puesto número 6 tenemos la rola de Don't Thread On Me del Black Album. Así es, Kirk Hammett tiene solos muy buenos, inclusive en este disco. El disco quizá un poco más odiado de todos los de Metallica porque habían bajado un poquito el tempo de las canciones. Quizá se sintió un poco más fresa, quizá menos pesado para muchas personas. A mí particularmente este disco me encantó la primera vez que lo escuché. Este solo de la rola Don't Thread On Me fue uno de los que más me gustó porque al principio hace un leak bastante sencillo en una cuerda abierta. Creo que es en la cuerda de Sol. Ahorita lo voy a tocar, nada más el principio. Creo que ese sí me acuerdo un poquito. Y esto es lo que me gusta muchísimo de los solos de Kirk Hammett que realmente son muy expresivos a pesar de que la mayoría de los solos estén en escalas pentatónicas. Y recuerdo que ese leak cuando lo tocaba con el pedal de Wawa que es algo que caracteriza muchísimo a Kirk Hammett. De hecho, le hacen bastante burla porque sobreusa este aparato llamado Wawa. Este pedal de Wawa. Wawa, Wawa, que la guitarra está hablando como que está Wawa, 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 Wawa. Cuando yo empezaba a tocar los solos de Kirk Hammett yo decía ¿Cómo demonios le hace este tipo para tener esa expresión en la guitarra? Parece que está hablando, ¿no? Ese leak, mis queridos Mice cuando yo era pequeño me fascinaba cómo empezaba este solo. Obviamente en el solo original pues le está poniendo Wawa. ¿Por qué no los tocas completos Magafipú? Le voy a dar dislike. En el puesto número 5 mis queridos Mice tenemos el solo de Blackneck. La primera canción de este disco pues obviamente es la de Blackneck y la primera vez que escuché el solo yo quedé... Ya había escuchado previamente el disco de Kill Em All y los solos se me hacían bastante fabulosos. Pero los solos de La Unjustice For All y específicamente de esta canción de Blackneck se me hacían totalmente imposibles de tocar. Realmente se me hacían muy limpios pero sobre todo algo que siempre he dicho de este Kir Hamet que es muy, muy expresivo en realidad con muy pocos elementos. Siempre está usando como los mismos elementos como lo dije como la pentatónica como su pedal de Wawa. Ah, y además también está siempre la mayoría de sus solos están en Mi Menor pero saben Mice Kir Hamet sabe aprovechar muy bien estos elementos que sabe usar. Y este solo de Blackneck se me hacía tremendamente brutal se me hacía imposible de tocar. Sí recuerdo que fue uno de los que más trabajo me costó sacar porque no solamente era expresivo era también muy técnico era un poquito largo y algo que me gusta muchísimo de este tipo de solos de Metallica es que la rítmica que está haciendo James Hetfield atrás para decorar este solo y esto me parece fantástico porque en realidad se siente más amalgamado el solo se siente más sólido en realidad se siente que se trabajó muy bien esta parte y no solo eso también sino que los leaks en este solo realmente se me hace difíciles de tocar limpio. En el puesto número 4 tenemos el solo de Master of Puppets del disco Master of Puppets. Este solo la primera vez que lo escuché fue en un cassette ¿se acuerdan de los cassettes más? O no y solamente yo. Cuando escuché el solo dije madre santa ¿qué chingados es esto? No lo podía creer yo apenas estaba aprendiendo a tocar algunas canciones de Offspring y realmente este fue uno de los solos de Kirk Hammett que me voló la cabeza pues sí en aquel entonces yo conocí a algunos guitarristas medio metalherones y me decían ese solo si lo tocas ya serás el rey del metal. Y de hecho lo que más complicado se me hacía de este solo era como empezaba está bastante abierto en aquel entonces se me hacía muy difícil abrir los dedos así este solo realmente para mí tiene muchas cosas y está muy balanceado porque tiene leaks bastante buenos y no solamente eso sino que es bastante melódico y expresivo y por expresivo digo esta parte donde Kirk Hammett hace como este armónico con la palanca eso me gustaba bastante de los solos de Kirk y de hecho un detalle curioso de este solo de Master of Puppets es que cuando lo intenté sacar no existían cosas como el Guitar Pro o a lo mejor sí pero todavía no lo descubría y yo me compraba estas tablaturas que estaban en Mix Up y de hecho no venían tan bien tan transcritas sobre todo en la parte del armónico que les menciono decía que tenías que sacar la cuerda y hacer un sonido ahí medio extraño no sé yo nunca entendí esa parte hasta que realmente ya vi a Kirk Hammett en vivo tocándolo en videos pero algo que me gusta muchísimo de este solo y como lo dije es que se me hace totalmente balanceado tiene absolutamente de todo no tiene pedal guagua pero no quiere decir que esto sea malo al contrario creo que son de los solos de Kirk Hammett que no les hace falta esto y se siente como un solo realmente épico o sea son de estos solos que escuchas y dices wow este es el solo de Master of Puppets este es Kirk Hammett realmente me gusta bastante muy buenas mis queridos Mice y algo que me gusta mucho de este solo es que totalmente es no sé se me hace como si fuera un solo de alguna canción de F-Zero de Super Nintendo se me hace que es un solo bastante rápido bastante melódico y de hecho este es uno de los solos de Kirk Hammett que más trabajo me ha costado sacar limpio y con la expresión que él toca y algo que también me gusta muchísimo de este solo y que casi ya no han vuelto a hacer en Metallica es que aquí James Hetfield en la rítmica está haciendo otra cosa totalmente distinta y también se oye que está un poco más amarrado el solo yo siempre estaba regresándole a la sección del solo así y se oía como que le regresabas así bien raro yo era un solo que repetía bastantes veces se me hacen los solos más complicados de Kirk Hammett más expresivos aquí Kirk Hammett sí está usando el pedal de wah-wah pero aquí se me hace que sí queda bastante bien aquí lo supo combinar muy bien porque luego siento que empezó a abusar mucho de este pedal lo empezó a meter en todos sus solos que no está mal es como una especie de sello para él pero a mí se me hace que no siempre tiene que haber un wah ahí pero en este solo sí queda perfecto en el segundo puesto tenemos el solo de la canción de Dire's Eve del disco Unjustice for All para mí esta canción es la más difícil de tocar de Metallica tiene unos riffs muy buenos bastante difíciles y los solos pues bueno ni se diga están bastante melódicos mete unas melodías ahí entre los solitos como en unas partes bastante creativas pero este solo siempre se me hizo muy difícil de tocar para mí no sé para ustedes inclusive más que el puesto número uno que les voy a decir pero el puesto número uno lo puse por una simple y sencilla razón y es porque a mí este solo me encanta pero ahorita van a saber cuál es sin embargo el solo más difícil de Metallica lo dejé para el puesto número dos y es este Dire's Eve los que saben tocar guitarra o los que han intentado sacar este solo sabrán de a qué me refiero si tiene realmente su chiste pasemos al puesto número uno mis queridos Mice y en el puesto número uno tenemos el solo de Enter Sand ay no, no es cierto en el puesto número uno mis queridos Mice también tenemos un solo de este fabuloso disco que se llama Unjustice for All y como ustedes se habrán dado cuenta este es uno de mis discos favoritos de Metallica por la simple y sencilla razón que este disco está más trabajado técnicamente se oye bastante bien en cuestión a toda la banda yo creo que es no sé si fue porque recientemente se había muerto Cliff Burton y dijeron vamos a hacer un disco pero brutal y decidieron hacer este disco y realmente todas las piezas del Unjustice for All se me hacen épicas no hay ninguna que no me guste y este solo que les voy a decir para mí se me hace el solo más pinche creativo de Kirk Hammett me puse a escucharlo me puse a analizarlo y dije claro me acuerdo de repetir este solo un sinfín de ocasiones y tratarlo de sacar muchas veces porque sencillamente este solo se me hace el más expresivo de Kirk Hammett mete bastantes leaks y figuritas que son muy expresivas mete unas frases ahí bastante creativas con algunos armónicos mete palancazos mete puff en fin este solo se me hace el más creativo quizá no sea el más difícil yo lo sé pero no se trata de eso mis queridos maiz se trata de hablar del solo favorito y este es mi solo favorito Shortest Straw es para mí el mejor solo de Kirk Hammett lo repito para mí este solo me gusta mucho porque se me hace muy bonito porque parece en realidad que habla la maldita guitarra eso es lo que yo siento con este solo todos los leaks que toca todas las frasecitas se me hace que van bastante bien acompañadas y bueno mis queridos maiz este fue mi top 7 solos de Kirk Hammett cuál es el de ustedes recuerden no importa si el solo es muy difícil o muy fácil eso no nos interesa en realidad lo que nos interesa saber es cuál es tu solo o tus solos favoritos de Kirk Hammett ya después haré otro eventualmente de Megadeth así es que si quieren ese video también déjenlo aquí abajo en los comentarios que otra banda les gustaría que hiciera el top 7 de solos y que analizáramos un poquito más esos solos y por qué pues bueno recordemos que los solos de guitarra son como la especie de clímax en la canción en donde tenemos que darlo todo y pues Kirk Hammett lo hizo en todos estos solos bueno en cada solo de Metallica pero aquí están mis favoritos pues bueno mis queridos maiz esto ha sido todo por el video de hoy nos vemos en el siguiente que estén muy chido chao chau 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 chau